Descubrimos que el término buenismo también se usa en italiano, en el sentido de no confundir las cosas, lo que es el bien y lo que es el mal. No solo diciendo poverini poverini che aiutiamo le persone a venir fuori da certe situaciones, ma proponendo dei modelli alternativi di vita.